Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Y al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar el sol en su esplendor Te amo y proclamo Por tu gran poder Cuán grande eres Oh Dios Te exalto a ti Con toda mi alma y ser Grande eres tú Grande eres tú Y cuando pienso del amor divino Que desde el cielo al Salvador Envió aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Sufrió por mi murió Y cuando vengas en brillante gloria Me llevarás a la eterna almanción Me postraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Te amo y proclamo Proclamo por tu gran poder Cuán grande eres tú Cuán grande eres tú Mi corazón En corazón ¡Cuán grande es Él! 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 Tú siempre serás un niño para mí, tú siempre serás un niño para mí. 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 Yo no pude entender lo que vi en aquel lugar. Tú siempre serás un niño para mí. 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 Mi Jesús, quería encontrarte tal como eras tú Contigo quise entrar a tu taller Y verte trabajar y aprender Más no te hallé, pues tu taller no estaba allí Y allí me dirigí a otro lugar Aquel lugar en donde orabas Tú, mi anhelo fue postrarme junto a ti Tomar tu copa También sufrí Más no te vi Solo unas gotas de sangre ayer De aquel lugar al Golgota salir Con la esperanza de tu cruz cargar Hacer tu recorrido menos cruel Y preguntarte ¿Por qué por mí Más regresé, pues para ayudar a nadie ayer? De regreso a un niño vi Que sin fuerzas me decía Dame par Y en las cárceles los presos desmayar Y en el hospital enfermos soy osar Y en ellos Y en ellos a Cristo vi Y en ellos a Cristo ayer Por cuanto lo hiciste A uno de esos mis hermanos pequeños A mí lo hiciste Donde estés contigo va mi oración Sé que sufres Sé que sufres y que en tu corazón Solo anhelas encontrar el perdón Pero hay uno que nunca te olvidó Ha salido a buscarte en su amor Él te llama con gran desesperación Mi esperanza Mi esperanza es que el día sea hoy Que en donde tú estés Puedas escuchar su voz Y vuelvas a correr A los brazos del Señor Sé que siempre duele mucho caer Pero Él puede levantarte otra vez Permanente Permanente es su gracia y perdón Mi esperanza es que el día sea hoy Que en donde tú estés Puedas escuchar su voz Y vuelvas a correr Y vuelvas a correr A los brazos del Señor Tanto te amas Tanto te amas sin condición Él ya te dio su perdón Él sanará tu dolor En donde tú estés En donde tú estés Puedas escuchar su voz Y vuelvas a correr A los brazos del Señor Que vuelvas a correr A los brazos del Señor Y vuelvas a correr Y vuelvas a correr El Señor amor, Él te llama con gran desesperación, mi esperanza es que el día sea hoy, que en donde tú estés, puedas ser. Entra Jesús a nuestro corazón, en esta hora venimos ante ti para entregarte lo más precioso que tenemos, lo de más valor, nuestro corazón, nuestra voluntad. Entra Jesús, entra Jesús, en mi corazón. Jesús, estate aquí y mora en mí, en mi corazón. Jesús, entra Jesús, entra Jesús, en mi corazón. Jesús, estate aquí y mora en mí, en mi corazón. Jesús, en mi corazón. Sino de gracia, y amor. Y lo que da, sin valor, será para luz del glorioso Señor. Fijo mis ojos en Cristo Tan llenos de gracia, de amor Y lo terrenal sin valor será Para Dios el glorioso Señor Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo sé que Cristo siempre me ayudará Yo sé que Cristo siempre me ayudará Si consagro todo a Él Y si soy su siervo fiel Yo sé que Cristo siempre me ayudará En el Señor En el Señor En el Señor Si alguien te pregunta ¿Quién es Dios? ¿Qué habrás de responder? ¿Qué habrás de contestar? Si alguien te pregunta ¿Cómo es él? Dime que les dirás ¿Qué vas a hacer? Quizás consultarás un diccionario Tal vez revisarás la enciclopedia O buscarás respuesta en otro lado O habrás de preguntarle a la internet Muestrado en ti Que el mundo ve en ti La diferencia al caminar con Dios Muestrado en ti Con gracia y con bondad Y el mundo así sabrá ¿Quién es tu Dios? Hermano, Dios no es un concepto Amigo, Dios no es una cosa Oh, no, Dios no es un objeto A quien puedas definir Muestrado en ti Muestrado en ti Que el mundo ve en ti Y el mundo así sabrá Que el mundo así sabrá Que el mundo así sabrá Que el mundo así sabrá Tan solo quiero un minuto En tu presencia En tu presencia Tan solo un segundo sentarme Junto a ti Maestro Otro más me bastaría Para contemplar tu gloria Y hacerte mil preguntas Y hacerte mil preguntas Invertiría solo tres de ellos Para escucharte hablar Y grabaría todas tus palabras En lo más profundo de mi corazón Solo un minuto Y llegar donde tú estás Escuchar tu tierna voz Oír decir Mi nombre Respirar el aire santo Que vuelve a tu presencia Tan solo quiero un minuto Señor Es bueno saber que tu tiempo es infinito Jesús Jesús Es mucho más reconfortante Para mí Maestro Porque así no habría prisa Los segundos me alcanzarían Para adorarte por la eternidad Invertiría solo tres de ellos Para escucharte hablar Y grabaría todas tus palabras En lo más profundo de mi corazón Solo un minuto Solo un minuto Y llegar donde tú estás Escuchar tu tierna voz Oír decir Oír decir mi nombre Un minuto 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 Como Abraham que todo lo dejó Como Isaac que solo en ti creyó Quiero que apruebes mi adoración Cual fuego limpio agradable a ti Adorarte es mi petición Adorarte esa es mi canción Adorarte Señor, adorarte Jesús, adorarte Quiero adorarte mi Señor y Rey Quiero que sientas cuanto te agradezco yo Te doy mi corazón todo lo que soy Y lo que llegaré a ser por ti Entregarte mi adoración Mucho más que una simple canción A mucho más que todo mi vivir Hay mucho más Mi adoración Como Jacob quiero luchar Señor Más no buscando solo bendición Verte Señor y postrarme a tus pies Agradecerte por el sumo bien Adorarte es mi petición Adorarte esa es mi canción Adorarte Señor, adorarte Jesús, adorarte Quiero adorarte mi Señor y Rey Quiero que sientas cuanto te agradezco yo Te doy mi corazón Te doy mi corazón todo lo que soy Y lo que llegaré a ser por ti Y lo que llegaré a ser por ti Entregarte mi adoración Mucho más que una simple canción Mucho más que todo mi vivir Mucho más de adoración Quiero adorarte mi Señor y Rey Quiero que sientas cuanto te agradezco yo Te doy mi corazón Te doy mi corazón todo lo que soy Y lo que llegaré a ser por ti Entregarte mi adoración Mucho más que una simple canción A mucho más que todo mi vivir A mucho más Te doy mi corazón todo lo que soy Al Padre eterno que creó el universo Al Santo Espíritu que puso aliento en mí Al Hijo que usó el barro para darme forma Sea la gloria por la eternidad Aquí Al Santo Padre que aún perdido me ha buscado Al Santo Espíritu que me consuela hoy Al Hijo que no perdido me ha buscado en mí Al Hijo que murió para salvarme del pecado Sea la gloria por los siglos Amén 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 Santa Trinidad Amén Te adoramos, te damos honor, sobre todo Tú, vengo postrado. Amén. Santa Trinidad, te adoramos. Te damos honor, sobre todo Tú, vengo postrado. Amén. 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 Amén.